Bueno, Pablo, primero agradecerte porque en estos meses que nos conocemos, en lo personal he crecido, he avanzado. Tal contenido que nos das es muy positivo y se ha formado un lindo grupo. Si no bien no nos conocemos físicamente, con muchos de ellos hemos coincidido en los equipos de trabajo y eso es enriquecedor. Y también lo poco que se puede apreciar a través de las cámaras ahora, creo que se logra ese vínculo y esa relación. Entonces yo en lo personal, estoy así, es martes, tengo mi clase y llego la verdad muy feliz y salgo de la clase contenta por lo que aprendemos y también por este networking que logramos con las personas, que nos sirve para todo. A veces, hasta a veces ya hablamos de cosas personales entre nosotros en el grupo, ¿no? Entonces muy contenta, muy feliz y muy agradecido personalmente contigo, Pablo, por esta oportunidad. La verdad que tengo que agradecer el tiempo que se toma la gente y las personas que he conocido acá en el grupo. Yo no tengo ese tipo de tratos, de negociaciones como he tenido, pero me encanta aprender de la gente que yo veo aquí. Por eso les hago muchas preguntas a veces, pero me encanta aprender de ellos, de Pablo, de toda la gente que está aquí. Es impresionante por ahí escuchar algunas anécdotas que tienen, me gusta escucharlas, y aprender de ciertas experiencias. Muchas gracias, Pablo. Gracias, Pablo. Gracias. Pablo, me encantó realmente. Esto es la primera vez que estoy acá. Yo te encontré porque había leído el libro de Rompa la Barrera del No. Entonces me encarreté bastante, leí también el arte en la negociación de Donald Trump, que más hay de esto en Amazon con la Kendall, y encontré lo tuyo. Y que empecé a buscar más de ti, de lo de Harvard, el ejemplo que colocaste, lo de la página esa, y he escuchado todos los días, me pongo a escuchar tus videos en la madrugada. Realmente estoy muy motivado, estoy muy motivado porque, hombre, tenés mucho carisma, y eso cuenta mucho para lo que estás haciendo. Tenés amor por lo que haces, tenés experiencia. Y entonces son cosas que realmente llegan. Me encantó esto de interactuar con los otros, compartir todas estas situaciones. Y, hombre, yo estoy motivado con esto. Es la primera vez y me gusta, me encarretó. No, excelente. Gracias, José. Gracias. Buenas noches con todos ustedes. Créanme que me encuentro muy emocionado. Bueno, hoy que ya estamos por terminar este año, primero porque he logrado salir de ese pozo del confort, del conformismo. Y he superado esa etapa del miedo. Entendiendo de que definitivamente tenemos que aprovechar al máximo nuestros conocimientos. Para mí éxito es preparación, más oportunidades. Y mientras más preparados estemos, vamos a tener más oportunidades de enfrentar la vida. Y así lo estoy viendo dentro de estas etapas, dentro de tus charlas. He aprendido muchísimo de tus experiencias, de tus conocimientos, y mi crecimiento que hoy experimento es muchísimo. Es muchísimo. Es muchísimo. Porque, inclusive, dentro de esta etapa de la pandemia que hemos tenido, con estas charlas yo he aprovechado a hacer nuevas cosas, nuevos emprendimientos. Yo los problemas los he tomado como nuevas oportunidades. Y créeme de que este año sí puedo decir que, en mi interior, he sorprendido, he superado, y me siento satisfecho de las cosas que he hecho. Y hay grandes expectativas en el próximo año. Gracias, Pablo. Gracias a todos ustedes que han tenido la oportunidad de escucharme. Gracias, Pablo. Al contrario, gracias. Excelente. Muchísimas gracias. Fuerza. Bueno, primeramente, pues, agradecerles a todos, ok, por estar aquí. Porque, la verdad, digo, he ido con las sesiones, he ido conociendo un poco. Y, principalmente, a ti, Pablo, yo creo que te vengo siguiendo antes del COVID todavía, yo creo hace unos 3, 4 años, cuando empezaste, me acuerdo de aquellos videos, que empezabas a hacer tus cápsulas y que, no recuerdo, alguien te decía que no lo hicieras. Yo lo recuerdo que alguien, una persona, ¿para qué lo haces? Mira, estaban en contra y tú decías, no, es que yo sé que no, ¿verdad? O sea, tengo que entregar valor y… Profesor, profesor de la Universidad de Wharton. Ok. Estuvimos, con él, estuvimos dando muchas clases, pues, a Google, a muchas de estas compañías, viajábamos y decían, no, ¿qué haces? Esto y todo lo otro. Y no, pero no había nadie. Yo tenía, en Facebook, tenía mil amigos y cuando empecé a hacer videos, de mil amigos, llegué a cien amigos. Todo el mundo se iba, todo el mundo se iba, y ahora tenemos dos Facebook, cada uno tiene cinco mil, más la otra página con setenta mil, pero gracias. Perdón, perdón. Perdón, gracias. Entonces, yo recuerdo, o sea, fueron tus inicios cuando empezabas, ¿no? Pero a veces no tenía yo el tiempo y ya a veces en ocasiones también no me lo daba para estar aquí en tus clases. La verdad, yo creo que este año me di esa oportunidad, compré el libro y la verdad sí he practicado mucho. O sea, soy de las personas como que disciplinada y lo llevo a la práctica. Y esas pequeñas, a lo mejor, este, sesiones, por ejemplo, una hora, yo la verdad me voy súper retroalimentada. Ok, lo dices tan claro, para mí me quedan algunas cosas muy claras. Llevarlas a lo mejor, este, ponerlas sobre la mesa. Dices, ahí está el negocio, o sea, ¿por qué lo dejas ahí, no? Poder hablar, poder indagar, poder decir, a ver, tú puedes, o sea, habla, habla, ¿verdad? No te quedas con eso, para en un momento ganar, ganar. Yo recuerdo que en una, en otra parte donde tenía otro estudio, estábamos en una práctica laboratorio. Y yo hablaba del ganar, ganar, lo había leído yo en otro libro. Y, ajá, y unos colegas empezaron a burlar. Y yo decía, me sentí mal, o sea, era algo, sí, la verdad, yo me sentí súper mal. Porque, ¿cómo se empezaron a burlar si eso? Dije, no, yo no voy a hablar. Y en eso entrabas tú, fue cuando entraste en Facebook. Y yo te seguía, y te seguía, y dije, claro, y había fundamento, lo decías con fundamento, lo decías con pilares, lo decías que, o sea, que con tus maestros. Entonces, a mí me daba esa, de que dices, claro que sí, o sea, pero yo creo que en un momento me faltaba más conocer, más conocimiento, que lo hubiera experimentado más, que realmente lo hubiera desarrollado, o sea, que te diga, aquí está, aquí está, y ponlo en práctica, porque realmente funciona, ¿ok? Y entonces, hoy en día, la verdad, te súper agradezco, porque lo llevo a la práctica. Yo creo que si esas personas te vieran, o que te siguen, que se dieran cuenta que sí existe ese ganar-ganar. O sea, y no nada más de que yo quiero ganar y te voy a hacer sentir menos, o de esa sensación que nos quedamos, no. De un ganar de mutuamente, que los vamos a ganar y vamos a crecer. Pero yo creo que ese es el mensaje que tú has venido desarrollando en este tiempo, y la verdad, te lo agradezco. Y la verdad, espero, digo, ahora sí, con el 2022 estar contigo, seguir como tu alumna, seguir aprendiendo de ti, porque cada día, o sea, que estás con nosotros, nos aportas todo, todo, te lo agradezco. Gracias, Pablo. Solamente un comentario muy rápido. Mira, yo quería unirme al agradecimiento de muchos compañeros que, con respecto a tu actitud, a tu desprendimiento, y decía, miren, cada uno de nuestros países, aquellas personas, más o menos, que tenemos cierta experiencia, conocemos algo, algo nada más de negociación, tenemos la oportunidad de hacer dinero. Porque aquí hay el seminario, hay la conferencia, hay el evento, en la Universidad X, en cualquier parte. Y te invitan, y te dicen, mire, por favor, y parecería ser que, y con todo derecho, creo, ¿no? Existe esa posibilidad de hacer un poquito de dinero con los conocimientos que tenemos de esto. Y por eso quería celebrar y agradecerte, porque no es raro lo que tú haces, no es raro tu desprendimiento y tu amplitud, porque esto que hemos vivido este año, y que quizá Dios quiera lo sigamos viviendo en el futuro, es raro, es raro en todos nuestros países, porque mucha gente exagera, inclusive, hace mucho dinero con este tipo de eventos, este tipo de conocimientos como tal. Yo quería hacer ese comentario y agradecerte a nombre de todos, porque hemos aprendido mucho, y hemos aprendido a escuchar, como tú has dicho muchas veces, de compañeros, de personas que tienen grandes anécdotas, que tienen grandes experiencias, y fundamentalmente, que haya esa amplitud para poder discutir y conversar las cosas. Gracias, en nombre mío, pues, Pablo, y a la final de todos, escuchamos, aprendemos, y qué bueno que eso sea positivo al finalizar el año. Gracias, Pablo. Gracias, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Luis de la Mora de México. Yo creo que te he seguido esporádicamente, cada vez más cuando puedo. Creo que es un gran resultado de la época que vivimos, de la época pandemia, donde vemos cómo iniciaste el proyecto, y hoy cómo se enfrenta las situaciones ya personales, inclusive, y ahorita estaba mencionando un tema de caso, de uno a uno, y es una evolución de 180 grados. Lo mismo que estamos viviendo un cambio de época, y ese cambio de época refiero mucho a lo que dice el señor Lozano, que el señor Lozano, que habló antes, se cobraba mucho por ese tipo de consejos, y creo que hoy en día, por la época que estamos viviendo, por lo que se viene y todo, lo más difícil es hacer comunidad, y hacer ese tema de comunidad es verdaderamente como vamos a poder salir adelante para poder hacer las cosas exitosas, y entre más entendamos este proceso, sepamos negociar, va a ser mucho más fácil negociar. Es un tema muy oscuro a veces la negociación, que quieres tener todo el secreto, quieres tener, y no es cierto. Al final de cuentas, hay un momento en el cual la negociación, te das cuenta las intenciones, te das cuenta si verdaderamente estás negociando con la persona correcta, y verdaderamente si de verdad necesitas cerrar ese trato, como muchas veces lo has tenido. Muchas veces la mejor opción es la que no será. A mí hay una frase que me encanta cada vez que me siento muy presionado en épocas de construcción, digo, un bebé nace en nueve meses, y tiene su periodo de gestación, tiene su periodo de faceta, pero puede nacer un bebé de cinco, de cuatro, o de tres meses, con las consecuencias que debe tener. Y creo que es importante tener negociaciones exitosas, no presionar ni aceptar condiciones de terceras personas, sino verdaderamente nunca perder el focus. Creo que es bien importante lo que se maneja aquí, a lo mejor pueden salir aquí muchos proyectos, muchas cosas, pero siempre es importante tener consejo, como lo estabas mencionando en el último, de expertos que te sacan de la caja, y simplemente para generar esa comunidad, porque venimos, nuestra verdadera intención de este mundo es venir a Servi, para poder cumplir la vocación en la que estamos nosotros, llámese ingeniero, llámese lo que sea, y creo que somos unas personas privilegiadas, vean qué horas son, podemos durar un poquito más, tener este tiempo para poder reflexionar, me recuerda mucho la pirámide de Maslow, en la cual estamos, no estamos ni siquiera en las necesidades básicas, ni en la seguridad, estamos en la parte hasta arriba de la pirámide, la red, la autorrealización, que es lo que pretendemos cuando generamos una negociación, ganar, ganar, o una negociación justa, en la cual es equitativa para ambas partes, nuestra obligación es voltear esa pirámide, y ser nosotros actores y liderazgo, para generar los cambios en nuestro entorno, y en nuestras comunidades. ¡Bárbaro! ¡Gracias, Luis! ¡Excelente! ¡Un fuerte abrazo! ¡Nos estamos viendo en el 2022! ¡Qué barro, gente! ¡Bueno, un fuerte abrazo, gente!